Gra-gra-gra-gra-gramática gramática es muy buena para el uso del idioma si la usas al derecho con sus puntos y sus comas ¡Vamos! ¡Vamos! Arriesgate y explora enriquece tu saber sin más, sin más demora Canta esta canción, que así aprenderás mejor gramática en español, y muévete Canta esta canción, que así aprenderás mejor, gramática en español y muévete Nombres, pronombres, adverbios y adjetivos, los verbos con sus tiempos, puntuación y sustantivos Con estas reglas juntas, tan sabias como el sol, estamos comenzando a cantar en español Canta esta canción, que así aprenderás mejor, gramática en español y muévete Canta esta canción, que así aprenderás mejor, gramática en español y muévete